El país de el simio mariconazo Hey, hey, hey Diviértanse con el país de Donkey Kong Con esta rola te toco la cola Soy un simio muy ligero Vean como me pajeo Somos homos Ay, mamachita Ahora que es nuestra fiesta de amor anal Veamos el ano de Bluster ¿Qué dijo? No seas perra y soma me la manana Vaya excusa para cortarme la mano Estás sabroso Tienes oportunidad de hacer sopa de macaco ¡Me voy a la mierda! Tranquilízate Putin Eres mi perra explotable Gracias, Donkey La mejor parte sobre este día de la mujer es reprimirte Chúpame el culo, mono sucio Ríndete, rey gay Nunca entrarás al nuevo Smash Bros Con mono zarado vas a ser tocado ¿Por qué se deja chingar por changos? ¿Por qué se deja chingar por changos? Porque soy un pinche furo mantecoso ¿Vamos a culernos? Donkey Kong ¿Cuando es Kandi? ¡GANDI! 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 ¡GAAAAA! ¿Te diviertes al desear prendido fuego? No. ¿Te diviertes con el sub-by-ven de mis bolas? Ir a suicidarme, tras mi fea. Vamos, colócame unas bananas en la boca, Funky. Mel. Funky. Funky. Despierta, amigo. ¿Dónde está mi dignidad? ¿Se fue? Se fue. Me la metiste, amigo. ¿Cómo pudiste, Tonki? ¿Dionlaste a Funky? No tengo alternativa, excepto matarte. Yo no sé las que he metido. Me culpan de ser un pervertido. Sujétate. Vuela, vuela. No te hace falta que-